Llegó el momento de nuestros invitados y hoy les tengo una invitada espectacular. Para mí, una de las mejores actrices que ha dado este país, les presento acá, Patricia Castañeda, bienvenida. Divino, gracias. Me sonroje y todo. Ay, qué bueno eso. Sigo haciendo efecto en las mujeres. Qué bueno. Bienvenida. ¿En qué andas? Bueno, ahora estoy invitando a la gente a ver esta película Moria que produje, en la cual también actúo. Es una película que es de Claudio Cataño, él fue el que la dirigió y la escribió. Claudio, el actor, bueno, director. Se lanzó a dirigir. Muy bien. Esa es su obra prima y yo me lancé a producírsela, a buscar el dinero, a juntar todo, a hacer que fue una realidad. Hay unos suicidas. No, digo, en la película. ¿Es cierto que hay unos suicidas en la película? En la película es... No, la película es un drama hermosísimo. Es un drama expresionista. Es la historia, son tres historias, en verdad, de tres personas que viven en una casa, porque sí. En la Candelaria. En la Candelaria. Y hay un día que es el 15 del mes, no sabemos qué mes, y justo ese día, como que todo el mundo decide como soltar esa desolación que siempre han tenido y la sueltan. Entonces, van a ser eso a lo que estaban agarrados tanto tiempo. Entonces, el clown, por ejemplo, que es este personaje que hace Juan Pablo Barragán. Sí, uno de los personajes de la película. Yo fui su mujer y a mí me mataron y él carga con este dolor de ese sufrimiento, ¿me entiendes? ¿Me estás contando toda la película? No, porque ese es como el pre, ese es como el pre. Bueno, Patricia, eso fue grabado en Bogotá, completamente. Se hizo, la rodamos en septiembre del 2013, hace bastante tiempo. También está Rafa Uribe. Victoria Hernández, por ahí también. Victoria Hernández se hace un personaje y Andrés Felipe Rojas también. También. Todos éramos tres años más jóvenes. Pero estás igual, estás más linda vos. Pero igual más o menos el cine es así, ¿no? El cine tiene un proceso largo, sobre todo cuando no tienes todo el presupuesto para sacarla de una. Entonces, es un proceso largo. Además, el proceso de la música fue hermosísimo y súper demorado porque la música, la música incidental la hizo la Orquesta Sinfónica de la Javieriana. ¡Ay, qué bueno! Entonces, se demoraron un montón mientras Santiago Camacho y Cárdenas hacían como, componían la melodía. Todo es, todo tuvo un proceso de demorado y riguroso. Tenemos el mini afiche, ¿no? Ahí dice cuándo sale. Abril. Abril del 2016 en Tonalá. En cine Tonalá. Es espectacular ese cine. Oíme, ¿y estás actuando en televisión también o no estás haciendo nada? No, acabo de rodar una peli, pero para Noruega. Una película noruega lindísima que se hizo en Colombia porque parte de la historia sucede acá y ando, pues, promocionando esta peli, escribiendo otra. Oíme, muchas gracias por acompañarnos, ¿no? A ti, Pablo. O sea, ya saben que ustedes pueden ir a ver Moria en el mes de abril en el cine Tonalá. Un cine espectacular, la verdad, muy acogedor y sobre todo que van a estar todos estos amigos nuestros, ¿no? Divino, gracias, gracias. Y ojalá puedan ir y nada, si se divierte, maravilloso. Y si no, como decimos en el teatro, si no les gustó, díganle a todos sus enemigos. Hay que aposar el talento nacional, sobre todo el cine colombiano. Tenemos más información en Panorama y vamos a continuar con mucho más.